Hola, ¿ha salido tocado el Madrid o Ancelotti? No sé, por favor. ¿El Madrid cómo va a salir tocado? El Madrid está en la final. El Madrid está a 17 puntos del Barcelona. El Madrid está compitiendo en la Champions. Y en la final de la Supercopa de España. Y el que sale reforzado es el que está en el Europa League, el que mañana se coge un bol a Barcelona y el que hablan todos del easy, 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 easy. Mira, es verdad que hemos visto aún, seguramente, el peor Madrid de la temporada. No ha sido un Benzema especialmente bueno. No ha sido un Vinicius especialmente bueno. Carvajal acababa de volver. Militao estaba bien, pero bueno. Modric estaba solo. Krooska, Semiro no han aparecido hasta el final. Aún así, le han metido tres al Barça, ha dado un palo y ha perdonado tres contras planas. Al Superbarça que sale reforzado. Al Barça que mejor ha jugado en años. Pero Adelizando tiene razón. Este Madrid tiene oficio. Este Madrid sabe competir. Este Madrid tiene casta de campeón. Y este Madrid tiene un grupo de jóvenes que saben dar dos pasos atrás. Te puede gustar más o menos. Eso es otro tema. Yo prefería, a mí me gusta más un Madrid un poquito más hacia adelante. Pero saben hacer lo que hacen. Echan, como dices, traen el culito para atrás y a la contra te matan. Y a otra cosa. ¿Y tú dices que es de perdedor eso, Jota? Es de perdedor estar orgulloso de perder. Ven. Eso es de perdedor. Que vienes de donde vienes. Lo habéis dicho, Jota ahí. ¡Que vienes de la UNGRA Gracias.